Y treinta y dos, vamos rápidamente, día a Guayaquil, María de Los Ángeles Duarte, ministra, qué gusto verla a los tiempos. Buenos días. Con usted. ¿Cómo está, Carlos? Cuéntenos. ¿Cómo está? Estaba leyendo acá unos datos de este contrato que se ha firmado con esta empresa china, Road and Bridge Corporation, para la ampliación de las carreteras Pifo-Papayacta, pavimentación del malecón de San Vicente, construcción de puentes en Puerto Quito y el alcantarillado en el anillo vial Santo Domingo de Los Áchilas, así como la rehabilitación de la vía Huiga-Priedriero, esto en el Chimborazo. ¿Cuál es la realidad de este contrato, ministra? Buenos días. Buenos días. Bueno, efectivamente, estas son todas obras que estaban planificadas para este año para ser construidas, complementos de obras y otras obras muy importantes, por ejemplo, la de San Vicente, San Antonio de las Margaritas, algunas otras obras, los puentes que hacían falta en Puerto Quito, y la fuente que nos dio el Ministerio de Finanzas es que iba a ser con el crédito chino. El crédito chino tiene ciertas condicionantes y es que las empresas que deben participar son chinas. Entonces, el Ministerio de Transporte y Horas Públicas hizo todo el seguimiento tal cual lo dispone nuestra ley y es que se puede adjudicar directamente a cualquiera de las empresas chinas que recomienda tanto el embajador como el propio país, el propio gobierno y también el propio banco. Hicimos nosotros como Ministerio un pequeño concurso incluso para poder guiarnos mejor. Se invitó a varias empresas, todas hicieron una oferta con precios, con formas de trabajo. Nosotros condicionamos mucho a lo que nos importa para nuestro país y es que haya utilización de mano de obra local, que también todo lo que puede darse por parte del Ecuador sea utilizado por estas empresas. Vimos precios, vimos obras, modalidad de trabajo y una comisión que se escogió para esto en el Ministerio decidió que sea una X empresa la adjudicada. Durante todo este proceso tuvimos, sin embargo, a una de estas empresas una actitud muy extraña porque llamaba, presionaba, luego decía que ya estaba adjudicada cuando no era tal. Entonces, eso nos hizo un poco desconfiar de esta empresa, pero igual no era la adjudicada. Entonces, esta empresa es la que empieza a hacer cuestionamientos sobre las adjudicaciones como siempre. El que no gana empieza a cuestionar al que gana. Y es así que comienza, incluso fue a transparencia a la Secretaría de Corrupción y denunció. Yo quiero que el Ecuador sepa, Carlos, y gracias por la oportunidad que usted me da, en qué consiste esa inhabilidad que tiene la empresa y que con tanta malicia ciertos medios de prensa que no son objetivos, sino que quieren poner desaliento, visos de corrupción en toda acción del gobierno, qué es lo que significa. Esta inhabilidad supuesta que tiene la empresa es una inhabilidad que le ha dado nada más y nada menos que el Banco Mundial. Y es porque sospecha que en algún lugar del mundo donde esta empresa ha trabajado hay sospechas de prácticas colusorias. Ustedes saben muy bien lo que eso significa. Es muy difícil de demostrar. Y para nosotros, lo que diga el Banco Mundial, lo deje de decir, como país soberano que somos, nos tiene muy sin cuidado porque el Banco Mundial no es el que nos está dando el crédito. Este crédito viene de la República China y la República China aprueba la compañía y no tiene absolutamente ningún tipo de inhabilidad dentro de nuestra ley de contratación pública. Ministra, vale la pena recordarle al país que contratos similares de este tipo se han efectuado en su momento con las empresas españolas, con préstamos del gobierno español, en su momento con empresas brasileñas. Es obvio que si el gobierno de un país entrega dinero a otro en préstamo, lo lógico es que una empresa de ese país, esa es parte del convenio, ejecute estos contratos. Porque aquí parece que somos desmemoriados en determinados momentos. Yo no creo que el gobierno chino entregue dinero para que hagan una obra en el Ecuador y se prefiera que se contrate con una empresa estadounidense, por decir algo. Pero hay algunos que no recuerdan bien cómo es la situación del país y hay que recordársela. Lo cierto es que las obras se están construyendo, tenemos antecedentes ya de empresas chinas trabajando, por ejemplo, en el puente de la Unidad Nacional, que se llamaba en ese entonces, y que resultó mucho más barato que el que hicieron anteriormente empresas que no eran chinas, ¿no? Así es, hemos tenido experiencias, hay bastantes empresas que están en este momento trabajando en el Ecuador, no hemos tenido problemas. Más bien, esta empresa que fue adjudicada se allana a las condiciones de Ecoministerio, le hemos puesto sobre precios, sobre la forma en que deben contratar a los trabajadores, sobre una cantidad de normas que nosotros las imponemos como Ministerio. Y la empresa se allana. Y la experiencia que hemos tenido hasta ahora es que cumplen, incluso a pesar de que estén perdiendo, a veces, dinero, porque puede haber sido que no calcularon bien y tuvieron contratiempos, pero como tenemos una gran relación en este momento con el gobierno de la República Popular de China, y son empresas públicas, a los gobiernos, por quedar bien siempre, entre gobiernos les interesa que salgan adelante. Es un excelente respaldo, incluso mucho más que con una empresa privada. Ya tenemos garantías. No hay absolutamente nada que inhabilite nuestra ley a esta empresa. Es una muy tendenciosa maldad, podría decirse, de los medios, tratando de decir que ciertas condiciones que pone el Banco Mundial. Imagínense un banco con el que ni siquiera tenemos crédito, y que siempre tienen más bien estos organismos multilaterales de crédito, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Tienen más bien unas empresas a las que ellos quisieran siempre que se adjudiquen, porque tienen consultorías, consultores. Y el gobierno chino no pone ningún condicionamiento. Nos permite a nosotros como país que escojamos. Y hemos elegido la mejor oferta, la que presenta las mejores condiciones para los intereses del país. Pero yo voy a que ciertos medios de prensa, por tratar de desalentar al pueblo, de asustar quizás a las provincias en las cuales se van a hacer las obras, o tratar simplemente de crear un viso de corrupción, se ponen a inventar este tipo de inhabilidades que para la ley ecuatoriana no existen en lo absoluto. La empresa tiene prestigio, ha salido siempre adelante en sus obras, tiene capital. No hay ningún problema o riesgo en que esta sea la que ejecute las obras en el país. Ministra, vamos a otro tema. Usted acaba de asistir a la vigésima segunda cumbre iberoamericana en España. ¿Qué se dijo allá en ese foro internacional sobre nuestro país y sobre el trabajo que se efectúa por parte de su cartera? Bueno, con mucho orgullo podemos decir que en el mundo entero el Ecuador es reconocido por la forma en que está llevando adelante su economía. Tenemos una de las economías más puantes en franco crecimiento de la región, de Latinoamérica, y evidentemente en comparación a Europa pues estamos muy adelante. ¿Qué le puedo decir? Por ejemplo, el endeudamiento del Ecuador en este momento con toda la política económica del presidente Rafael Correa no sobrepasa el 22% del PIB. En Europa está, en España el 122%, Grecia ni se diga, están quebrados sobreendeudamientos. Justamente estos organismos multilaterales de crédito de los que estamos hablando, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, han llevado a sobreendeudar con condicionamientos terribles para cada uno de los países y esas son las consecuencias de una fuerte crisis. El Ecuador está muy bien posicionado, algo alentador. Nosotros tenemos una inversión de alrededor de 1.400 millones de dólares en obras viales y solo contando el gobierno central, porque si a eso le añadimos los créditos subsidiados que se está dando a los consejos provinciales y la cantidad de convenios que tenemos con municipios subiría mucho, pero estamos utilizando el equivalente al 2% del PIB que en este momento es de 71.600 millones de dólares. Es una de las economías de la región más bohantes y estamos como país muy bien posicionados. Por decirle algo, Colombia está utilizando el 1% del PIB en vialidad. Es por eso que nuestra vialidad en la región es una de las más avanzadas. En otros países recién están pensando y como gran cosa que van a hacer los pasos laterales por las ciudades porque la vialidad no tiene que interferir con el ordenamiento urbano. Aquí tenemos prácticamente en todas las ciudades hecho un paso lateral. Y los que no están en construcción están ya en diseño. Es decir que estamos avanzando. Ya estamos hablando de super autopistas. Es más, lo que hemos logrado en este Congreso en España es conversar con todos estos contratistas y expertos españoles que en este momento por la crisis están sin trabajo que vengan a colaborar con un país que asimismo fuimos nosotros migrantes. Allá ahora ellos piden ayuda, piden que les contratemos. Y hay que ser recíprocos. Obviamente siempre respetando la soberanía, los precios, la forma de trabajo de nuestro país. Y para eso estamos. Ha sido un interesante intercambio de experiencias y el Ecuador lo ha quedado muy bien posicionado porque esa es la política de nuestro presidente. Última pregunta, ministra, y le solicito que sea concreta en razón al tiempo. ¿Cuáles son las tres obras más importantes que ustedes piensan terminar en el presente año de las numerosas que están construyendo pero que ustedes consideran que son vitales para el país? Bueno, tenemos cientos de carreteras. Yo quisiera decirle, esta es, por ejemplo, vamos a inaugurar la próxima, este jueves, la Payatanga Bucay. Una carretera importantísima. Y tenemos en cada mes una cantidad de carreteras por inaugurar. Todas son obras importantes. Una de las más importantes, ya la inauguramos, fue el puente atirantado sobre el río Napo que justamente arranca desde la ciudad del Coca, fue una de las más importantes. Tenemos otro puente que también es un reto porque lo está haciendo el Consejo Provincial en Sucumbíos, el puente atirantado sobre el Aguarico. Pero todas las obras que estamos haciendo son importantísimas. Todas estamos, por ejemplo, con una gran expectativa sobre la terminación de la carretera Ambato-Guaranda porque le debemos mucho a la provincia de Tungurahu y de Bolívar. ¿En qué tiempo tendríamos la autopista que se está planificando, el inicio de la autopista Guayaquil-Quito que realmente es uno de los más sueños de las dos ciudades, mantener esta autopista Guayaquil-Quito que realmente sería el inicio de la misma? ¿Para cuándo está previsto esto? Bueno, le comento, la autopista ya se empezó a construir porque los dos puntos estratégicos de convergencia de esta autopista son Santo Domingo y Quevedo. En Quevedo ya se inició con el que llamamos anillo vial, pero en realidad es todo el paso lateral que recoge los vehículos y todo el tráfico que viene de las distintas carreteras ya está en construcción, es una obra enorme por 123 millones de dólares. El resto de la obra, es decir, saliendo desde Santo Domingo hasta Quevedo, está en proceso final de diseño. Es probable que a fines de año, principios del próximo, tengamos el diseño definitivo y se empieza a construir. Pero el Ecuador sabe que nosotros no tenemos tiempo que perder, así que el anillo vial de Quevedo es parte de esta autopista y ya está en construcción. Gracias, ministra. Siete y cuarenta y cuatro, María de Los Ángeles Duarte, ministra de Transporte y Obras Públicas. Esa autopista Guayaquil, Quito, es un viejo anhelo de muchas personas, de decenas. Obviamente sería uno de los grandes logros en el aspecto vial de este país. Nos vamos a los deportes.